¡Suscríbete al canal! Están a punto de cogerme Vale, vamos a la siguiente caja Y que viene también el asqueroso Vale, esto nos va a venir mejor que el coger El este de 50, ostris ¡Oh! Que le hago recortes y todo, esto es la leche, mira Pero que grande soy Les hago recortes Voy a mi rollo ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! Vale, con 20 monedas ¡Ay! ¡Que me matan! ¡Por casi! Pues 4 vidas, no está nada mal La verdad es que nos vamos a... ¡Uy! 50 vidas nos ha dejado esto Me encantan las mimomias Porque es que son... Es la manera fácil de conseguir vidas Vamos a ir a por el hundimiento del torreón de metal Verás tú El hundimiento Del torreón De metal, por cierto es, creo Me da a mi que va a ser esto... Una pantalla para... Para recordar Venga, ya... Ya se está hundiendo ¡Ah! Vale, que es que... ¡Ah! Vale, que se va hundiendo en la lava ¿Son muertos, maricón? Corre, que no hay tiempo para nada Tira para arriba No voy a coger ni monedas Seguramente el reto sea el de las monedas Estos muertos, maricón ¡Agáchate! ¡Uf! Hombre, a ver Más o menos habrá que intentárselo hacer Con algo de monedas y algo, ¿no? Supongo Bueno, por aquí ¿Y cómo subo? ¡Que no sé subir! ¡Ah! Ya lo veo, ya lo veo Lo que pasa es que se está hundiendo Ya no llegamos a esa Llegamos ¡Ah! Vale, justo lo hemos cogido O sea que, bueno Son por lo menos dos Dos que ya no tenemos que coger O sea que vamos a subir directamente Vamos a intentar conseguir el máximo de monedas posibles Pues no No le he dado Venga, vamos Es que Megami que va a ser El reto va a ser ese Con tanta moneda El reto es el de la moneda Ay, que no llego Ay, corre para arriba ¡Cabrón! ¡Ah! Vamos, sube Ahí lo estamos viendo Bien Vale Esto Mira No las cojo Corre que todavía Mira esto Vale, esta es la de 10 Que habíamos cogido antes Aquí creo que Si nos tiramos Nos hemos tirado mal Uf Es que estoy viendo aquí Misiones Venga, corre Está aquí la tercera ¡La tenemos! Tío, tu vaga Rompete Dame una moneda Y que estamos llegando al final Yo creo que va a ser el reto de las monedas Fíjate Porque es que hasta en el final Hay monedas Van a ser 150 monedas Y nos vamos a joder Porque tenemos 141 Entonces ya ahí es cuando cojo el gamepad Y le hago caricias A la pantallita Que le gusta mucho Ay, cabrón No te lleves mi estrella Ya me ha costado mucho Nada, se la tiene que llevar Mira con el puto pollo Me encanta este juego Es que de verdad Me encanta La historia Uh, 200 monedas Madre mía Vamos a la siguiente Hombre, por lo menos no me queda ahí la cosa de Ay, es que me quedaba 9 No, no, me quedaba 59 monedas Pues nada chicos Nos vemos en el tesoro final Un saludito Y hasta luego Y hasta luego No, 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 no No, 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 no